Nosotros venimos trabajando básicamente en el tema de seguridad desde que, desde siempre, la Cámara institucionalmente siempre está preocupada por el tema de seguridad y siempre está trabajando básicamente con la policía, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, con el municipio. Pero bueno, últimamente hemos sufrido algunas consecuencias bastante complejas y nosotros desde ya estamos abocados a esto desde que se inició esta parte de la rebelión de la policía en diciembre, en la cual estuvimos todos autoconvocados en este local, bastante preocupados por el tema de los saqueos, que gracias a Dios no pasó a mayores. Si bien tuvimos algún foquito por ahí, pero no fue mayormente preocupante. En mayo hicimos una reunión con toda la cúpula policial, en la cual lamentablemente nos viene sucediendo ya desde hace un tiempo de que cuando la cúpula policial está trabajando en perfecta condición en la localidad, parece ser que, no sé por qué motivo, nos cambian toda la cúpula y tenemos que volver a empezar nuevamente a trabajar con el tema de los nuevos integrantes. Que no se afianzan en la localidad cuando nuevamente los cambian a todos. Entonces, también es una situación compleja esto de que uno tiene que volver otra vez sobre lo que nos pasó en mayo, volver a trabajar con toda la cúpula nueva policial. Pero, no termina solamente en la policía, porque si bien la policía trabaja y a destajo y hace lo que medianamente puede, vuelvo a insistir, lo que medianamente puede, porque no tiene los recursos, nosotros hace, en el 16 de junio, para ser más preciso, hace 45 días, que pedimos una reunión con el ministro. Y bueno, lamentablemente parece ser que la segunda ciudad de la provincia del Neuquén está relegada del gobierno provincial. Digo la segunda ciudad del Neuquén, por no decir la mayoría de las ciudades del interior. Nosotros pedimos una audiencia con el ministro y se van en evasiva, que el subsecretario, que siempre es en evasiva. Parece ser que al gobierno de la provincia le interesa más las campañas internas que están haciendo, que la seguridad de la localidad. Nosotros cuando fuimos a verlo a Russo, a la legislatura, que nos incrementaron el 80% en ingresos brutos, muy vagamente nos dijo que este incremento, lo digo muy vagamente porque ya estaba, no teníamos medio a pelear absolutamente nada con respecto al aumento de ingresos brutos, que fue el 80% en el término de 3 años, del 2 pasó al 3,5%. Le dijimos que bueno, pretendíamos que si ya estaba, era un hecho consumado el aumento, que pretendíamos mayores presupuestos, sí, el compromiso fue que el mayor presupuesto iba a ser en educación, iba a ser en salud e iba a ser en seguridad. Lamentablemente el hecho que nos toca hoy de la inseguridad, vemos que no solo que no tenemos mayor presupuesto, sino que cada vez estamos con más falencia. Entonces, parece ser que la desidia que hay del gobierno provincial hacia nosotros, con respecto a la seguridad y con respecto a atendernos, por lo menos tener la delicadeza, el ministro de atendernos y saber cuáles son las problemáticas que tenemos dentro de nuestra localidad, porque parece ser que el plan de seguridad que presentó en su momento el Ecaro, que el plan cuadrícula, el plan nuevo de seguridad de la provincia de Enloquén, parece ser que es solamente para determinados lugares, como Neuquén Capital o San Martín de los Andes, porque aquí nosotros no tenemos el plan de seguridad como corresponde, porque hace aproximadamente 60 días atrás, no sé si es de conocimiento de ustedes, pero teníamos solamente dos móviles habilitados. No tenemos, cuando hablamos de seguridad, hablamos en términos generales, no tenemos móviles en la policía caminera, que también es una parte de la seguridad la caminera. Entonces, creo que cuando hablamos de seguridad hablamos por todo, no solamente por el tema del comercio, sino por la comunidad, que están sufriendo y hemos sufrido últimamente consecuencias que no son deseables para nadie. Creo que la propiedad particular y la propiedad de todos, uno tiene muchos sentimientos sobre eso, y a veces cuando se ocurren este tipo de hechos que son incontrolables, se desmadra realmente lo que es el tema de seguridad y es muy complejo. Así que, esto es un poco la convocatoria, nosotros estamos sumamente preocupados, tenemos presidentes de barrio que nos han venido a tener una entrevista con nosotros dentro de la Cámara, porque lamentablemente hay oídos sordos. Esto no lo digo a nivel local con el municipio, porque hemos trabajado también con el municipio, ustedes saben que el municipio ha invertido en seguridad dentro de la localidad, porque ha invertido en cámaras, ha invertido en móviles para la policía, en motos. Entonces, el municipio tampoco está ajeno a esta situación, pero no pasa por el municipio el tema de seguridad, señores. El tema de seguridad es pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno de la provincia. Y digo esto, y lo enfatizo, porque nosotros como institución, y siendo la segunda localidad de la provincia en importancia, también somos en importancia como pagamos los impuestos. Entonces, los impuestos que nosotros aportamos al gobierno de la provincia, no los tenemos desarrollados en lo que nos corresponde básicamente con el tema de seguridad. También hay falencia con el tema de salud, educación, pero bueno, en lo que nos compete básicamente hoy y lo que nos causa mayor daño es el tema de seguridad.